Hola a toda la persona de Las Lagunas, de la Comunidad de Las Lagunas. Nosotros somos una comisión de ángeles en acción. Estamos por aquí para informarles que muy pronto daremos la continuación de la crucificación de Jesucristo. Esto se hace en la Semana Santa. Para informarles que ya estamos ensayando, que muy pronto estaremos dando comienzo a esta actividad. Esperamos que todo, que todo lagunense presente y ausente nos apoye en esta actividad. Esta actividad que la estábamos haciendo cada año, cuya fue suspendida por motivo de la pandemia, ya hemos retornado de nuevo. Espero que el Viernes Santo nos acompañe, porque es una actividad religiosa, donde todas las personas que creemos en Jesús, lo vamos a acompañar, dramatizando su crucifixión, que cada año encuentro que ha sido un éxito, esperando que todas las personas aledañas, a nuestra comunidad, nos acompañen. También agradecemos a todas las personas que nos han ayudado majestuosamente. Espero que sigan colaborando, porque en verdad, Ángeles en Acción, necesitamos de su ayuda. Bueno, nos motivó fue que el mismo pueblo nos pidió que hiciéramos de nuevo la dramatización, porque hace falta que se motive la gente para ir a la caminata de Semana Santa. Tenemos las puertas abiertas para todo aquel que quiera colaborar con nosotros, ya que esto es de manera costosa y ahora mismo la situación no está muy allá. Pero aquel que quiera colaborar con nosotros, tenemos las puertas abiertas aquí. Se necesita porque todos los uniformes que había de los guardias y parte de las mujeres se han engañado todos debido al tiempo que teníamos sin actuar. y casualmente las armaduras que llevamos para ejercer esta función estaban deterioradas ya. Esperando que todo aquel que quiera colaborar estamos en espera de fe. Bueno, principalmente me estoy orgulloso del párrafo que hay aquí en Las Lagunas, que es el hombre que nos ha dado el apoyo principal, el hombre que nos ha apoyado en todo, que ha compartido con nosotros sin conocernos y nosotros queremos darle algo bien, algo bonito, algo que se dé de motivo bello para que la comunidad vea que nosotros sabemos actuar, que estamos en eso. El padre Agustín no ha dado el apoyo que nosotros queríamos, queríamos, que no teníamos antes. Y ahora el padre es como si fuera amigo de nosotros y estamos orgullosos de eso. Gracias a todos y lo esperamos el Viernes Santos. Ángeles de Nación.